Ha dicho muy claramente que él presentará un plan legislativo el primer día de su administración y él sugerirá los recursos a la frontera para comenzar a reparar el daño que ha hecho la administración Trump a nuestra habilidad de procesar a inmigrantes con dignidad y seguramente, pero esto tomará tiempo. Entonces, un mensaje que me gustaría darle a los inmigrantes de Centroamérica es que no se dejen manipular por grupos criminales, traficantes que están tomando ventaja de ellos porque tomará meses poder resolver la situación humanitaria en la frontera y resolver y restaurar la capacidad nuestra en la frontera para poder procesar migrantes de una forma digna. Claro, porque Biden tiene que crear un programa y presentárselo al Senado. ¿Usted sí cree que Biden podrá cumplir con esa promesa? Él es alguien que tiene mucha ambición y cuando dice que va a hacer algo pone toda energía para hacerlo. Él tiene relaciones con republicanos también y lo hemos hecho. En el 2013 el Senado pasó reforma legislativa, fue la Cámara de Representantes Republicana la que lo paró. Entonces, él tiene ese compromiso de trabajar en ello, pero también puede tomar acciones ejecutivas si el Congreso no trabaja con ellos y algunos son inmediatas que él puede tomar, incluso asistencia de emergencia a los países de Centroamérica, pero lo demás tomará un poco de tiempo dado el daño que ha hecho Trump a nuestra capacidad y a nuestro sistema migratorio. Claro, y vamos a ver qué pasa también con la segunda vuelta en Georgia para ver cómo se va a determinar el balance del poder en el Senado. Pero hablamos ahora de los cientos de miles de soñadores amparados bajo el programa de DACA. ¿Cuál será su futuro en el país con Joe Biden en la Casa Blanca? Bueno, él dice que los dreamers son americanos y hay que hacerlo de forma formal. Entonces, él es alguien que extenderá el programa y tratará de formalizarlo y mientras tanto asegurarse de que ellos tengan los beneficios que tenemos otros aquí que somos ciudadanos de este país. Claro, y sabemos que muchos son trabajadores esenciales en esta pandemia. El TPS también fue un tema muy importante en este año. ¿Qué planes tiene la administración de Varian para ayudar a los cientos de miles de centroamericanos beneficiados por este programa? En primer lugar, en cuanto a Venezuela, él ha dicho públicamente que él dará TPS a Venezuela. Lo demás, él está viendo como una forma mucho más estratégica y amplia, que es reformar todo el sistema. Está revisando obviamente las peticiones de TPS, pero eso incluye también invertir en la seguridad y la prosperidad de Centroamérica, tratar de crear programas dentro de esos países para que las personas puedan emigrar o buscar refugio, reunirse con familias sin tener que tomar la jornada peligrosa y obviamente tratar inmediatamente de apoyar a quienes fueron afectados por el huracán. Pero no lo vuelvo a repetir, la frontera en este momento está totalmente... es una situación humanitaria al lado mexicano y vale la pena esperar. Y precisamente sabemos que el presidente Trump endureció drásticamente la política de asilo para entrar a Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de Varian con relación a las peticiones de asilo? Y como menciona usted, los miles de inmigrantes que están esperando en este momento en la frontera para presentar sus casos. Bueno, queremos que el sistema de asilo funcione de una forma eficiente y rápida para quienes tienen peticiones creíbles, sean procesadas de forma rápida. Tenemos, obviamente, estamos en medio de una pandemia, entonces para poder hacer eso lo tenemos que hacer de una forma segura, tenemos que invertir en la capacidad de apoyo de seguridad mientras estamos procesando a individuos. Entonces, el plan es desmantelar el programa de MPP en México pero eso tomará tiempo dado de los miles de personas que están al otro lado de la frontera. Pero el compromiso está ahí para hacerlo de una forma ordenada, justa y digna, respetando los derechos legales que tienen los emigrantes. Y el futuro presidente también reiteró que va a paralizar las deportaciones de aquellos inmigrantes que no hayan cometido delitos graves. ¿Suspenderá en sí Varian las deportaciones? Él ha dicho que lo hará por 100 días porque se necesita revisar los daños y los abusos por parte de la administración Trump, la violación de los derechos humanos que tienen los emigrantes y tenemos que revisar, que asegurar que los que tenían petición de asilo creíbles no se fueron rehusados y deportados de forma injusta. También hay personas que han sido separadas y queremos reunir a los padres conocidos que han sido separados en la frontera por esta administración y ese es un compromiso que ha hecho el presidente electo. Hablemos ahora del muro fronterizo entre México y Estados Unidos que fue uno de los pilares del gobierno de Donald Trump. ¿Va a seguir Varian la construcción del muro? El enfoque será porque la mayoría de los emigrantes e incluso las drogas que entran en este país entran por los puertos de entrada. Entonces hay que invertir en puertos de entrada que sean seguros pero también que permitan que el comercio entre México y los Estados Unidos pare. Entonces la forma de proteger la frontera es invertir en tecnología pero yo creo que a largo plazo en vez de invertir miles y miles de millones en un muro que no funcionará, el presidente electo cuando era vicepresidente él lanzó un plan estratégico de casi mil millones de dólares y el compromiso de él como presidente electo ha sido implementar un plan de cuatro mil millones de dólares durante los cuatro años de su mandato para invertir en la seguridad y la prosperidad de la región. Juan González, asesor del equipo de transición de Joe Biden muchísimas gracias por la información.